No sé por qué siento que te quiero No sé por qué será No sé por qué siento que te quiero No sé por qué será Mi corazón, mi vida entera Mi amor encontrará Mi corazón, mi vida entera Mi amor encontrará No sé por qué siento que te quiero Tú sola lo dirás Cuando me miran tus sueños En mí lo notarán Yo te lo dije siempre, mi amor Yo siempre te lo dije Recuerda aquellos momentos lindos Alegres y felices Yo te lo dije siempre, mi amor Yo siempre te lo dije Recuerda aquellos momentos lindos Alegres y felices Recuerda aquellos momentos lindos Alegres y felices Sobres, como los amos De familia Alegres y felices Alegres y felices Lorena Jerolín Mis hijos Como los amos Con mis sentimientos y versos Y notas de acordeón Esos bellos momentos vividos Me dio la inspiración Yo te lo dije siempre, mi amor Esos bellos momentos vividos Alegres y felices Alegres y felices Recuerda aquellos momentos lindos Alegres y felices Recuerda aquellos momentos lindos Alegres y felices Con mis sentimientos y versos Y notas de acordeón Alegres y felices Alegres y felices Alegres y felices